hola a todos otra vez estamos en un nuevo vídeo y hoy por fin llegó clorinde por fin después de mucho tiempo esperándola desde el anuncio de fontaine en el que salieron todos los personajes relevantes de la región desde ahí quiero a clorinde desde ahí la estoy esperando y nomás tuvieron que pasar seis versiones completas para que llegara entonces ya aquí estamos con el banner tengo 90 tiradas y el piti bastante avanzado les muestro el historial tengo 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 porque tengo 60 tiradas porque pues dije a ver me salió arlequino voy a seguir tirando a ver si sale la c1 si no sale y pierdo el 50 50 pues me aseguro a clorinde y ni siquiera llegué al al 50 50 perdón al siguiente de 5 estrellas así que me queden 60 tiradas y tengo 90 más lo cual creo que tendría asegurada clorinde si tengo suerte porque serían 30 tiradas para las 90 contando con que no me salga pronto y tendría 60 más espero por favor no tener que ir hasta 90 tiradas en cada intento y lo mejor es poder ganar el 50 50 por favor porque me gustaría sacar a furina también entonces sin hablar más basura comencemos tirada 70 sería esta bueno cuatro estrellas de los cuatro estrellas que hay venez ya está hace 6 toma honestamente no me acuerdo y cetos pues si sale bien si no también realmente no es que me interese el personaje así que mejor si salen venez para tener más chapitas y si me sale algo que no sea del banner que quizás candas que no la tengo que no la tengo ese 6 o chebreus que por cierto chebreus debió haber venido aquí y no la pusieron desgraciados benito muy bien una tirada extra y solo va a haber un 4 estrellas si bueno una tirada más siguiente oh aquí viene por favor por favor lo quiero ganar por favor bueno setos y esto se está apretando no sé por qué por favor ay ay está dando algo oh my god se ganó un herrumbre que ya no usó para nada que bien tengo 70 para furina 70 oh my god quisiera el arma la verdad quisiera el arma pero no vamos a hacer gridis vamos a esperar no sé si tengo buenas armas para ella se supone que donde están tengo muchas armas se supone que donde están las espadas se supone que esta espada le va bien pero en todo lo la ponen R5 yo la tengo R1 no sé tengo esta no sé si le sirva honestamente el culmillo lupino yo supongo que le sirve porque espadas de 5 estrellas solo tengo esta y no le voy a poner una espada que dé daño físico entonces no sabría aparte de esas que más ponerle tengo un rugido de león pero honestamente me parece una arma horrible o sea prefiero ponerle algo que le dé críticos para balancearla mejor y más espadas como ven no tengo estoy lleno de favonius tengo 3 favonius al 90 entonces no sé cómo la buildearé me encantaría tener su arma como digo pero supongo que su arma se la conseguiré en un rerun vamos a ver cómo le queda y dónde está esto cómo le queda ni tan mal y esto o esto le queda mejor sí tengo otra colmillo de pino para refinar pero todavía no sé si refinar o no estoy ahí como con la cosa el caso es que ya la tengo ahora la voy a subir y todo eso por lo pronto seguiré guardando aunque esperen esperen esa patrulla nocturna de casa luego voy por consolaciones hoy no hoy no y a setos no sé qué le vendría bien pero pues visto que tengo por aquí arcos sin usar miren le puedo poner esto le puedo poner esto pongámosle esto por aquello de la probabilidad mientras tanto o incluso esto de maestría pongámosle el de maestría qué más da y ya pero salió era lo importante quería a Clorinda y por fin estaba aquí gané 50-50 gracias gracias ahora hay que ganarle 50-50 con entonces espero que les haya gustado me salió bastante rápido porque tenía el PT muy avanzado pero gané 50-50 que es lo importante así que nuevamente espero que les haya gustado y nos vemos en otro video hasta otra